Continuar y lógicamente ustedes tienen que estar muy preocupados por el cambio climático. Se lo repite Pedro Sánchez, se lo repite Yolanda Díaz, se lo repite todo el mundo que hay un cambio climático terrible que los casquetes polares pues directamente se están derritiendo. Pues mire lo que dice la siguiente noticia, dice la plataforma de hielo de la Antártida creció 5.305 kilómetros cuadrados entre el 2009 y el 2019. Dice, son las conclusiones del estudio recientemente publicado en la web de la Unión Europea de Geociencias. Los estudios satilitares y científicos llevan mucho tiempo apuntando que las grandes masas de hielo se están reduciendo como consecuencia del cambio climático. El derretimiento de los polos es uno de los grandes temores de la humanidad ya que podría hacer que se le base el nivel del mar y generar con ello consecuencias devastadoras. No obstante, un estudio publicado por la Unión Europea de Geociencias y firmado por tres investigadoras de la Universidad de Leeds en el Reino Unido y Minnesota afirman que la plataforma de hielo Antártida ha crecido, atención, 5.304 kilómetros cuadrados en el periodo entre el 2009 y el 2019. Pues amigos, ven ustedes en todas las televisiones como siempre sale el mismo oso que está en un trocito de hielo y que parece que se va a ahogar. Pues es un engaño, una más de toda esta política de dictadura verde que pretenden engañar a los señores de Pino. Es increíble que nos estén vendiendo todos los días de que van a desaparecer la Antártida. Está desapareciendo, de hecho salen los documentales y te sale el típico periodista y el científico. Es que aquí antes había mucho más hielo. Pues entonces, ¿cómo ha crecido la Antártida en 5.000 kilómetros cuadrados de hielo si han bajado tanto a las temperaturas que está desapareciendo hielo? Es una mentira cogida de lleno porque la mentira tiene las patas muy pequeñas. Bueno, la verdad es que la gente es capaz de tragarse una mentira durante muchísimo tiempo. Y si a la gente se la adoctrina para tratar de despertar sus miedos atávicos, la gente es capaz de tragarse las trolas más increíbles. En el año 2007 hubo un señor, Al Gore, un auténtico estafador, al que le dieron el premio Nobel de la Paz por sus advertencias sobre el cambio climático. Ese señor, cuando recogió el premio Nobel, dijo, estamos en 2007, en 2014, dentro de siete años, en verano ya no habrá hielo en el Ártico. Eso dijo en 2007. Llegó 2014. No solo no había desaparecido el hielo en el Ártico en verano, sino que había más hielo que en 2007 en el Ártico en verano. El año pasado, 2022, el mínimo de hielo en el Ártico en verano fue un 20% superior al mínimo de hielo en el Ártico en el verano de 2007, cuando Al Gore hizo su previsión apocalíptica. Hace escasas fechas, el periódico El País y otros publicaron una noticia de que, según unos investigadores, desaparecerá el hielo del Ártico para el año 2033. Y claro, pues fue la risa basilisa en las redes, porque todo el mundo empezó a sacar como contestación, oiga, pero si ustedes habían dicho que desaparecería en 2013, oiga, pero si luego dijeron que desaparecería en 2018, oiga, pero si luego dijeron que desaparecería en 2025. Claro, no se puede estar mintiendo a la población continuamente, porque la población dice, hombre, la primera vez pase, la segunda... Si lo están viendo a usted, o a mí, en el programa de este momento nos llamarían negacionistas por decir una evidencia científica. Hombre, yo voy a comentar una anécdota. Hace año y poco, resulta que sale una noticia diciendo que estaban retrocediendo los glaciares en Suiza, y que como consecuencia, pues había aparecido una calzada romana y tal, y lo ponían como ejemplo de, está desapareciendo el hielo por nuestra culpa. Y claro, pues la gente, al ver aquella noticia, contestaba, oiga, pues se ha aparecido debajo una calzada romana, es que en aquella época no había hielo ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Yo creo que no merece la pena entrar en el asunto de si hay cambio climático o no. Yo creo que es simplemente una estafa más de la que está viviendo estupendamente muchísima gente. Pero vamos a suponer que la Tierra se está calentando debido a que emitimos mucho CO2. No, pero cambio climático siempre ha habido, eso es una evidencia. Pero no a los niveles que están en Apocalipsis y que hablan esta gente, claro. Calentamiento global, ¿no? Que por nuestra culpa se está calentando el planeta. Vamos a suponer que es cierto. Bueno, pues entonces lo que habría que hacer es tomar medidas para reducir las emisiones de CO2, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que emiten CO2? Pues China. China emite un 50% más de CO2 que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Y entonces nos dicen a los europeos, oye, que tenéis que empezar a ir en bicicleta, que además no comáis carne y que además cerréis todas vuestras fábricas y mientras tanto China abriendo dos centrales de carbón cada semana. Oiga, es un poco rarito. A ver si resulta que es que todos estos científicos climáticos lo que están es pagados por China. Digo yo, ¿no? Seguramente. Señor Jara, ¿usted es negacionista del cambio climático? Vamos, según los postulados de la agenda esta venta y trinca, por supuesto que sí. O sea, idiosincráticamente, ontológicamente, el clima es variable. Porque si no fuera variable no sería clima. Ergo, claro que cambia el clima y cambia en siete años de sequía, siete años de más lluvia en nuestro entorno, ¿no? La climatología es cíclica por su propia naturaleza. Cuando cogemos series históricas estamos hablando de un microsegundo en la historia del planeta. Porque no tenemos series históricas porque estamos hablando de que mediciones fiables de temperatura y tal es de hace 60, 80, 90 años. Don Luis seguramente se lo sabrá mejor que yo. Pero no más allá. Entonces, a partir de ahí estamos inventando sobre muy poquita información una auténtica apocalipsis que sirve a los intereses de estas élites globalistas que nos quieren decir cómo vivir en todo momento. Y en todo caso, a la luz de estos datos que son incontestablemente así, estaríamos hablando de un enfriamiento global. No de un calentamiento global, ¿no? Entonces, parece que esto es un modo más que tiene el marxismo cultural instalado en tantos sitios para intentar que vivamos como ellos quieren que vivamos porque les conviene que vivamos así. Yo me niego a vivir como me dicten. Yo vivo según mi conciencia y honor y por lo tanto cuido el medio ambiente de forma razonable pero sin caer en este histrionismo estúpido que nos lleva de forma asimétrica. En China no. Allí prosperidad. 10% de PIB. Y aquí desempleo, salarios de hambre y debajo de un chamizo. Pues hombre, o jugamos todo la misma partida o no jugamos la partida. Es muy interesante esto que estamos debatiendo porque en el mismo periodo y prácticamente con las mismas coordenadas, la Unión Europea de Geociencia que es la que ha dado este dato de que han crecido las placas antárticas contrasta poderosamente con la emisión oficial que hace de su informe la oficina de Estados Unidos. Y yo aquí me vuelo una polarización política de Europa y de Estados Unidos. Porque fíjate, la Oficina Nacional de Administración Oceánica dice que ha descendido, o sea, admite que ha descendido respecto al promedio las placas de hielo del 91 a 2020, ha descendido un 0,8%. Bueno, ese es el dato que dan ellos, ¿no? Y luego hay otro dato poderosísimo que resulta que hace unos días en Helsinki se han reunido todas las ONGs de protección del Antártico y han creado la nueva zona antártica especialmente protegida, han firmado un tratado del Antártico, pero a mí durante nueve días, ojo, lo que más me ha llamado la atención, queridos amigos, es que han salido sin ninguna conclusión, sin ningún papel sobre la mesa, es decir, no hay acuerdos unánimes sobre cómo proteger el Antártico. Si tienes a la crem de la crem de los científicos encerrados nueve días en Helsinki con todas las ONGs de todos los países y resulta que el comunicado oficial es que no hay nada concluyente, pues ya me dirán ustedes. En Europa los estudios geológicos dicen que ha crecido el hielo y en los Estados Unidos la Administración, la Oficina Nacional de Administración dice que se han reducido del 91 a 2020 un 0,8%. Estos son los datos, entonces cada uno cuenta la feria según le va, pero incluso los mayores implicados, las asociaciones de protección, no se ponen de acuerdo en cómo proteger al pingüino emperador, o sea, no lo saben cómo salvar al pingüino, ni siquiera ellos. Y además yo creo que el clima va mucho más allá de las acciones humanas, de cualquier, o sea, el clima terrestre todavía sigue siendo el gran desconocido. ¿Sabe usted por qué a la asamblea que elige el Papa se le llama conclave, no? Porque es con llave, con llave, porque antiguamente pues se reunían los cardenales y como tenían pagada la comida y la estancia, pues se tiraban meses sin elegir un Papa, hasta que ya a uno se le hincharon las narices y cogió y les encerró bajo llave y dijo y no entra comida hasta que no hayáis elegido un Papa. Y lo eligieron a toda velocidad, a lo mejor con estas ONG habría que hacerles conclave y entonces pues seguro que llegan a conclusiones rapidísimo, ¿no?